Ultra Lacteos podría volver a operar antes del fin de año. Así lo dio a conocer el presidente de la Unión Ganaderos de Tabasco, Freddy Priego Priego. Villahermosa, Tabasco, 11 de julio de 2012. El presidente de la Unión de Ganaderos de Tabasco, Freddy Priego Priego, manifestó que en poco tiempo la empresa Ultra Lacteos de Tabasco podría reactivarse antes de que concluya el año. El líder ganadero dijo que por la baja producción lechera, se vieron en la necesidad de liquidar a más de 50 obreros. Sin embargo, indicó que de reactivarse esta empresa, los trabajadores que fueron despedidos serán recontratados. Informó que no han bajado la guardia, que es lo que se ve aparatoso que ustedes lo ven y lo digo con todo respeto a todos. Ultra Lacteos no es una pila de agua bendita para que todos quieran meter mano. Lo tenemos que ver como una empresa, finalizó. Ultra Lacteos no es una pila de agua bendita para que todos quieran meter mano.